hola amigos bienvenidos a su canal cocina delicioso mi nombre es reina santos esta vez les traigo esta gelatina muy muy deliciosa para este 14 de febrero para eso pues vamos a necesitar fresas vamos a necesitar cuatro sobres de grenetina de la marca que ustedes gusten una leche evaporada media taza de agua un queso crema una media crema una leche condensada y dos sobres de gelatina de sabor fresa va a quedar muy deliciosa así es que y quédense conmigo a ver el procedimiento vamos a engrasar nuestro molde hay que engrasarlo perfectamente para que la gelatina se nos despegue muy fácilmente cuando la vayamos a desmoldar vamos a hidratar nuestros cuatro sobres de grenetina ya que lo hayamos agregado al vaso entonces vamos a empezar a revolver perfectamente vamos a dejarlo que se hidrate por unos 5 de 5 a 10 minutos y lo vamos a meter al microondas agregaré el queso crema a la licuadora la leche condensada la leche evaporada la leche evaporada la media crema ya que está así nuestra grenetina que pasaron de 5 a 10 minutos vamos a meterla al microondas por unos 30 segundos le agregamos la grenetina que pusimos por 30 segundos en el microondas y vamos a licuar por unos 30 segundos no más ya que se licuó vamos a agregarle la mitad de la mezcla aproximadamente le agregamos la mitad y yo la voy a meter al congelador por unos 5 10 minutos más o menos para agregarle las fresas ya que hayan pasado de 5 a 10 minutos y como que nuestra gelatina esté bien cuajada vamos a agregar las fresas limpias bien bien limpias las vamos a agregar las vamos a poner en nuestra gelatina pues en sí la forma que ustedes gusten pueden agregarlas yo voy a ir poniéndolas en estos espacios que están más grandes no en estos pequeños en estos más grandes voy a ponerla ahora le voy a agregar un poco de gelatina si se les cuaja no se preocupen pueden meterla al microondas para que no esté cuajada le voy a agregar solo un poco para que se peguen nuestras fresas como a la mitad de la fresa que llegue como a la mitad de la fresa para que se peguen igual voy a meter unos 5 minutos aproximadamente tienen que estar viendo que sean unos 5 10 minutos o que cuaje ya que haya llegado a la mitad de las fresas lo vamos a meter al congelador por 5 minutos lo metí al congelador por 7 minutos pero ustedes deben estar revisando si ya se cuajó recuerden que las manos deben estar perfectamente limpias si ya se cuajó ahora le voy a agregar el resto le voy a agregar todo todo el resto de la gelatina ya que le agregamos el resto de la gelatina lo vamos a meter por unas 2 horas aproximadamente que ya esté bien cuajado en 2 tazas de agua vamos a agregar los 2 sobres de gelatina y vamos a revolver perfectamente recuerden que son 3 tazas de agua por cada sobre de gelatina entonces en total van a ser 6 tazas ahorita solo usamos 2 tazas de agua caliente y nada mas le vamos a agregar 4 tazas mas de agua fria para que sean las 6 en total voy a desmoldar esta gelatina para ponerle la otra gelatina entonces vamos a hacer esto vamos a despegarlo de los lados con mucho cuidado nuestras manos están bien limpias hay que lavárselas por supuesto vamos a hacerle lo mismo también aquí en medio vamos a jalarle muy lentamente también y si no les queda hay que usar agua caliente y con eso se va a desmoldar mas rápidamente ok ya que se desmoldo un poco vamos a agregarle un poco de gelatina así pero la vamos a alzar ok vamos a agregarle gelatina en la base y al mismo tiempo pues va subiendo esta gelatina ok vamos a ir moviendole para que se vaya alzando ya lo demás ya va a ser mas fácil miren ahora la meteremos a refrigerar por lo menos 4 horas dejé la gelatina por una noche completa se quedó se refrigeró por una noche y bueno así ya quedó nuestra gelatina vamos a empezar a despegarla de los lados y vamos a ver que tal nos quedó voy a usar esto para ponérselo aquí y entonces la voy a voltear me encanta este refractario porque siempre el molda bien nuestra gelatina ya que está así nuestra gelatina vamos agarramos las dos bases de nuestro molde y aquí de nuestro refractario entonces vamos volteamos y va a salir fácilmente ahora voy a usar de esta crema de esta que se la voy a poner en medio esta la consiguen en walmart o en cualquier tienda por lo regular en cualquier tienda venden de esta que dice real cream es crema entonces esta es para los postres voy a agitarla y le voy a agregar aquí entonces le ponemos las fresas ahí como ustedes gusten incluso las pueden cortar y bueno así quedó esta gelatina la verdad es que se ve muy deliciosa anímense a prepararla está súper súper bonita y deliciosa perfecta para estos días de San Valentín de San Valentín